Votos emitidos 263, sí, 263, no, cero, abstenciones, cero. Señorías, queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica 5 barra 1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para la Regulación del Ejercicio del Voto por los Españoles que viven en el extranjero. Enhorabuena.